¡Hola, amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. ¿Sabéis con qué motor se ha desarrollado el Match Point? Pues me han confirmado los creadores que han utilizado el Unity, que se ha convertido en uno de los más famosos gracias a su disponibilidad, pues utilizarlo es gratuito. ¿Pero el Unity no se supone que es para juegos en 2D? Si bien los mejores juegos suelen ser en 2D y plataformeo como el Hollow Knight o el Ori, también hay grandes juegos desarrollados con Unity como el Subnautica o el Rust, pero es cierto que no conozco ningún juego deportivo con buenas animaciones y desarrollado con este motor. Espero que eso no sea algo negativo y nos sorprendan. Por otra parte, no solo utiliza el Unity, dentro utiliza un motor de red llamado Photon Quantum, el cual se encargará del multijugador online para que se tenga una gran conexión con baja latencia, además de poderse jugar entre plataformas. Este motor, según su página web, proporciona una base sólida para cualquier tipo de juego multijugador basado en salas. Sirve para cualquier tipo de videojuego, ya sea de RPG, MOBA o deportivo. Además, mantiene vivas las salas, por lo que permite que los jugadores vuelvan a unirse en caso de desconexiones. También dicen que Photon es el servicio multijugador multiplataforma líder y el número uno del mundo en juegos basados en Unity. Dicho esto, voy a destacar algunos juegos que utilizan ese motor, como Verdun, The Escapist 2, Aragami 1 y también el Aragami 2, lo cual que hayan confiado y repetido con este motor es algo positivo. En cuanto a lo que yo opino de todo esto, es que al leerlo suena todo muy bonito, pero por un lado, no conozco ningún juego desarrollado en Unity que sea deportivo con buena simulación. Y por otro lado, el motor de red llamado Phantom Quantum es un motor independiente, por lo que no creo que sea tan potente como otros. Además, los juegos que utiliza ese motor no me llaman mucho la atención. Pero eh, dicen que son los números uno con el Unity, así que como mínimo espero que el online esté bien. En definitiva, y con todo lo dicho, parece que los productores y desarrolladores del Match Point quieren gastar lo menos posible, por eso tienen un motor gratuito y un motor de red indie, que será más barato que cualquier otro que sea AAA. Y todo esto no significa que sea malo, al igual que han ahorrado dinero al realizar pistas sin licencias o tener solo 18 tenistas licenciados faltando el Big 3, Speref, Sisypass, entre otros, con esto ese ahorro económico puede ser invertido en desarrollar buenas animaciones físicas y demás. Así que yo me lo voy a tomar como algo positivo, pero el miedo no me lo quita nadie. Un saludo, gracias por ver el vídeo y hasta más ver. Adiós.